robo perpetrado en una planta de gas del sector Los Mameyes, esto en Santo Domingo Este. Señores, fue un camión de valores de donde los desaprensivos cargaron con una cantidad indefinida de dinero. El hecho es investigado por la Policía Nacional. Conectamos con nuestro periodista Ramón Peguero, quien se encuentra en directo desde el lugar de los hechos. Con los detalles, adelante, Ramón. Gracias, buenas tardes. El asalto perpetrado en esta planta de gas el pasado sábado fue captado por la Cámara de Seguridad del Camión de Envíos de Valores. En este video se observan a los sujetos llegar en una camioneta color gris encapuchados y rápidamente se desmontan portando armas de alto calibre. Uno de ellos cierra el portón mientras el resto sustraían las valijas del camión de envíos de valores. El personal de la policía científica que acudió a la escena colectó varios casquillos, unos cinco casquillos de distintos calibres, los cuales se encuentran en proceso de análisis balístico. Mientras que la institución del orden realiza levantamientos de cámaras de zonas aledañas a donde ocurrió este hecho. En la planta de gas ubicada en la avenida España, en el sector Los Mameyes de Santo Domingo Este, nadie ofrece detalles del atraco. Algunos de los residentes del lugar prefieren guardar silencio, mientras otros dicen que hechos similares se han registrado en el negocio. Una vez mataron un guardián ahí, una vez ya usted sabe. Sectores de la sociedad dicen que la delincuencia en el país ha surgido con fuerzas. La policía hace tiempo, desde que se fundó, no ha cumplido con su rol. Por eso la sociedad plantea la necesidad de una transformación radical de esa institución. Exhortan a las autoridades policiales a enfocarse en enfrentar los actos vandálicos, ya que aseguran la población vive en pánico. Es todo, retorno contigo. Gracias Ramón Peguero, es preocupante el nivel de delincuencia que estamos viviendo en el país.